Un joven jugador de Colo Colo se está despidiendo del equipo. Bienvenidos a un nuevo video de Colo Colo TV. Si te gusta este contenido no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar la campanita. Así vas a ser el primero en conocer las últimas novedades del cacique. En el próximo semestre, Colo Colo podría enfrentar su segunda baja mientras intenta mantenerse en la lucha por el título del Campeonato Nacional 2023. Según el diario El Día, Coquín Bunido está buscando fortalecer su defensa en el mercado de fichajes con la incorporación de Felipe Yáñez, quien actualmente no cuenta con mucha consideración por parte del cuerpo técnico de Gustavo Quintero. Los piratas estarían interesados en obtener al jugador en calidad de préstamo. Aunque Yáñez, de 18 años, se encuentra en la categoría de proyección, el joven del cacique es del agrado del entrenador Fernando Díaz, quien quedó impresionado por su desempeño en 2022. El año pasado, el lateral izquierdo estuvo cedido en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde disputó 22 partidos, 18 de ellos como titular. Si se concreta su regreso al equipo grinegro, se unirá a marcos rojas como las bajas de cara a la segunda mitad del Campeonato Nacional. El próximo sábado 24 de junio, Colo Colo se enfrentará a Unión La Calera en los cuartos de final de la zona centro-norte de la Copa Chile 2023. El partido se jugará en el Estadio Monumental a las 19 horas.